Bueno señores, este trabajo que estamos haciendo nosotros acá es bonito porque aquí va a quedar la fosa abajo y aquí va a ser una galera para guardar granero así que este proyecto es bastante creativo ahorita estamos sacando este plafón y aquí tenemos ya lo que son los ductos para la pila, los baños, el toilet, la regadera, todo dije lo mismo pero diferente y aquí sería pues lo que es el primer cuarto que ya está, solo esta pared nos va quedando para que esté a altura de solera intermedia no, la intermedia, no, esta va a llevar cuatro ya me acordé entonces lleva cuatro soleras, no habría una intermedia sino que dos y pues aquí si estaba duro para escarbar y la hecha de esa fosa les digo que he trabajado quizás como unas 200 fosas pero esta ha sido una de las más difíciles por la que aquí metimos toda la piedra que sacamos y aún quedó bastante piedra acá, por allá, por allá de aquí si salió piedra y bueno esta casa se compone de tres cuartos grandes este es el más grande que va a ser no, que él es el más grande este del medio está grandecito también ya le metimos alrededor de cuatro mil ladrillos hasta los oídotes me entapearon ahorita y aquí tenemos nuestro propio jacuzzi para cuando nos da calor aquí nos metemos esa es buena idea para almacenar agua y aquí todo esto es de la misma construcción aquí van a ir unos puntos rebajados le llamamos a esos arcos va a ir uno aquí otro ahí y otro allá va a tener tres arcos de puntos rebajados para los que saben de lo que hablo no son medios puntos son puntos rebajados de seis pies cada punto rebajado y este otro cuarto que está bastante grande y es que aquí los camaradas pues ellos decidieron darle el mismo la misma estructura perimetral a lo que tenía la casa anterior donde ellos vivían para no perderla para no perderla como se llama la idea de la casa en la que vivieron antes eso está bien porque así no se siente mucho el cambio así que ahí vamos poco a poco estos muchachos ahí llevan ya el empotrado del tecnoducto para que no cueste después andar rompiendo paredes para meter los los circuitos de la energía eléctrica aquí están ya las cajas cajas plásticas se ocupan hoy en día ya porque estas también sirven como aislantes y ahí vamos poco a poco gracias a Dios estas fundaciones lo poco que se mira de estas fundaciones aquí si le volamos con todo lleva como cuantas bolsas fueron primo en la fundación como 60 para que se hagan una idea amigos solo en la fundación si fueron 60 bolsas de cemento aquí tiene una fundación de 40 centímetros por uno de profundo los anjos 40 de ancho por uno de profundo para que se hagan una idea aquí le hemos sacado el jugo a estas animalitas batiendo para para esas fundaciones gracias a Dios que que la pudieron conseguir estos camaradas y si no a palas lo hubiera llevado el sajurín así que pues ahí va quedando para los camaradas de allá de 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 una idea de como va quedando esta construcción ya están las paredes de altura de segunda solera y aquí al frente pues aquí lleva solo tres soleras porque van las ventanas perdón las puertas ya ando todo confundido ya metimos cuatro camionadas de arena con esta bueno señoras aquí andamos comenzando otro día ya repusimos los ladrillos que habíamos gastado anoche en la madrugada nos sorprendió una tormentilla algo algo buena no fue tan grande pero pues se siente tan bueno estar uno echándose una dormidita que comience a llover lo bueno que hoy salimos a mediodía y hoy nos pagan también así que el sábado siempre es bonito por eso y si ya cuando llega uno a estas alturas de la semana ya se siente un poco cansado no estamos acostumbrados a trabajar con todo pero la 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 intensidad de los soles que están haciendo en estos días como decimos acá en el campo han estado demasiado pesados ayer de mediodía abajo nos comimos un sol desesperante estuvimos llenando todas las soleras que tenemos moldeadas allá y fue de veras exhaustivo como nos dio el sol ayer incluso yo siento mi espalda todavía quemada acalorada y esto que usamos hasta dos camisas no sé yo así como van las cosas dentro de unos cinco años a ver cómo lo vamos a hacer pero ya no la puede trabajar la intemperie así como está tremendo como que sol es tan pesado lo que hacen y a pesar de que llueve y llueve el calor no se va y miren este estos pequeños adobes han quedado de lo que era la casa antigua y bueno allá este al final se decidió que no va a llevar un punto rebajado sino que dos medios puntos va a quedar más bonito ahí la fachada de la casa lo bueno que aquí tenemos limones suficientes en ese palito para para echarle los frijolitos que nunca nos deben faltar y esto es lo que estábamos haciendo aquel día cuando comencé a grabar el video este ha sido un video grabado en dos días diferentes y esta ha sido una buena idea acá quedó la fosa séptica y encima va a ser una galera para guardar los recuerdos de estos camaradas que al igual que yo son de las personas que les gusta guardar cosas que les traen recuerdos bonitos así que por eso se está haciendo esta esta galera muy buena idea y también ellos quisieron conservar esta cocina que que como les decía en aquel tiempo significó muchos sacrificios hacerla no fue fácil por eso la van a guardar la van a cuidar y la van a añadir a lo que es la nueva casa así es que pues ahí estamos ahí estamos con el trabajo como les digo hoy es sábado hoy salimos mediodía y hoy nos pagan y eso es lo bonito del trabajo pues que que uno se siente digno que le digan mañana venía a comer cuando uno trabajaba toda la semana no se siente muy a gusto se siente uno indigno del desayuno ahorita vamos a desmoldar a ver como nos quedaron esas soleras y ahí la llevamos ahí la llevamos son cuatro semanas trabajadas ya prácticamente un mes de trabajo por día por fecha ya va un poquito más pero por día trabajado sería un mes y aquí tenemos nuestro propio jacuzzi por si nos da demasiada calor como les dije aquel día esto es una excelente idea para guardar agua y así no andar acarreando a la hora de las horas así que bueno un saludo un saludo para la familia allá en Arkansas Sprint los dueños de esta casa ahí les va quedando esta casa que va a conservar siempre la misma forma y estructura en la que ellos se criaron y eso me parece una buena idea porque así no se siente mucho la diferencia así que saludos y bendiciones hoy el día es pago dios les bendiga y les guarden todo lo que hagan amigos recuerden que también nos pueden ir a apoyar a nuestra página en facebook allí si todos los centavos que juntemos van a ser para ayudas ya que dios nos dio la oportunidad de monetizar los reels en facebook y allí si por fin hoy podremos tener la oportunidad de juntar esas fichas para poder ayudar a la gente que más lo necesita saludos y bendiciones a la gente